Buenos días, amado, buenos días a toda la gente que está con nosotros. En este espacio, en principio, me siento muy feliz en el día de ayer a ver la información, la noticia, la designación de Carlos Pimentel en compras y contrataciones. Una de las cosas por las que me llena de satisfacción es porque conocemos el comportamiento y la manera de actuar de Carlos en todo lo que tiene que ver con el tema de la transparencia. De hecho, forma parte de la Comisión Internacional por la Transparencia, lo representa en nuestro país. Nosotros entendemos que el PRM, o el señor Luis Abinader, más bien, está dando señales claras hasta el momento. Como siempre he dicho, estaremos pendientes de todo lo que se haga desde este partido que ha sido elegido por todo el pueblo dominicano, por la mayoría más bien. Está dando claras señales de que la elección de las personas que busca tener en su gabinete o en las principales instituciones o ministerios, Chamo, te mandé la foto, no necesariamente tienen que ver con personas que representen el partido. ¿Por qué? Porque se supone que en los principales ministerios o instituciones lo que se pone es a quienes han hecho ese trabajo político por el partido. No, esto es para los compañeritos como se le conoce. Hemos visto que las elecciones de las designaciones son personas muy preparadas y que el currículum y el perfil de cada uno de ellos va muy de la mano con lo que tiene que ver a la gestión o el puesto que van a aspirar. Nosotros y la sociedad entiendo que tiene un deseo, que tiene esa sed de justicia, de transparencia, del manejo pulcro de las instituciones y por la mayoría de personas que se han elegido hasta el momento, destacando este en el día de ayer de Carlos Pimentel, la visita también a Marino Zapete, que sabemos que ha sido un asiduo crítico de la corrupción, del manejo transparente de los recursos. Es un mensaje a los funcionarios, a quienes van a componer el gobierno de Luis Abinader. Y por supuesto, en el caso de Carlos, hemos visto que durante su trayectoria, más allá de lo que algunas personas quieran decir con todo el derecho o buscarle la quinta pata al gato, como se dice, nosotros entendemos que la designación ha sido correcta. ¿Por qué? Porque, señores, en compras y contrataciones, nosotros vemos lo que se ha venido dando en los últimos años. Quiero destacar un poco sobre la historia de Carlos. Carlos es hijo del fallecido sociólogo y dirigente revolucionario Carlitos Pimentel, que forma parte de una legión de intelectuales progresistas que han mantenido como estandarte la lucha social por la ética y la honestidad en la vida nacional, cosa que nosotros necesitamos en este momento. Iniciando por el saneamiento de la administración pública. Durante su liderazgo al Frente de Participación Ciudadana se produjo el protagonismo de esa entidad en las recias luchas de la sociedad civil y parte de la oposición política. Debemos destacar y recordar el movimiento Marcha Verde, que Carlos tuvo una participación muy importante como ciudadano y también como perteneciente a Participación Ciudadana. Hay que destacar, como ya decía, que pertenece o representa a Transparencia Internacional en nuestro país. Es abogado, egresado de la UAS, además tiene una maestría en la Universidad de Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile. Y también es graduado de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos. Es decir, que tenemos una persona o tendremos una persona al frente de esta institución que se supone que, como me decía anoche, nosotros vamos a redoblar los esfuerzos y estamos comprometidos, estamos obligados a hacerlo bien, hacerlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque se supone que el accionar de vida, de defensa, ante posiciones muy claras que tienen que ver con el manejo de los recursos, con el manejo correcto, con el manejo transparente de las instituciones, estando activamente en las principales luchas sociales dominicanas, nos hacen cargar un grado de responsabilidad importante en lo que tiene que ver con el manejo de las instituciones en el sentido de la transparencia. Es sencillamente eso lo que nosotros queremos. En lo particular, como Dominicana, aspiro y esperamos que las personas que estén en los cargos, en los diferentes ministerios y en las diferentes instituciones, tanto su hoja de vida, su currículum, su perfil, nos pueda dar, escuchen esto, una luz de esperanza. Una luz de esperanza en el camino, de que el desvío de los recursos, de que las licitaciones, de que todo este aspecto técnico que se da en las compras, señores, que es donde está el mayor foco de corrupción en nuestro país, sea manejado por personas con un criterio, con un comportamiento ético y moral en lo que tiene que ver con que las empresas que se vayan a licitar cumplan con los reglamentos necesarios, que cuando se vaya a licitar en nuestro país, no se ponga a una o que se le avise a una u otra compañía, mira, esto es lo que se va a necesitar para que tú seas la beneficiada, para que no hayan sobrevaluaciones en las compras. O sea, nosotros estamos hablando de que necesitamos ir adecentando todas las instituciones de la República Dominicana y gente con un nivel de compromiso en este sentido, es que queremos ver, como lo ha dicho Milagros Ortibos cuando fue designada en ética, que decía, nosotros vamos a asumir el compromiso, y aquí no hay gente que pueda tildar en un mal manejo a Milagros en lo que tiene que ver con el comportamiento ético cuando fue vicepresidenta de la República. De hecho, ha demostrado que durante todos estos años ha tenido un manejo correcto. Nadie es santo, eso lo sabemos, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero, pero, qué bueno, qué feliz me siento de que estas señales, de que muchas de las designaciones hechas por el presidente Luis Abinader están mandando un claro mensaje a las instituciones, a los funcionarios entrantes, de que la gente que estará en los puestos claves tienen un compromiso, y eso es lo que ha demostrado su comportamiento, lo vamos a ver en la práctica ahora, cómo lo harán, se supone que una cosa va de la mano. Entonces, ante todo esto, qué bueno, y esperamos que así en la medida las demás designaciones sean un poco alentadoras, esperanzadoras, gente comprometida con nuestra sociedad, gente comprometida con la ética, con el comportamiento moral, gente que cuando tú vas más atrás a su familia ves que son generaciones de gente comprometida por el bien de nuestra sociedad, gente que han estado ahí toda la vida dando la cara por los diferentes intereses sociales y que no solo sea por un tema de partidismo político propiamente, de que tengo que poner al compañerito. Nosotros imaginamos que a lo interno esto le puede causar o ya le está causando alguna situación a Luis Abinader el hecho de que no esté poniendo a su gente directamente cercana y que esté seleccionando a otros que sí representan una empatía en lo que tiene que ver pueblo de designación y no necesariamente a lo interno del partido. Pero Luis Abinader fue electo por el pueblo dominicano, no por el círculo que tiene a su alrededor. Hay que estar claro de esto. Un presidente gobierna para su gente, para su nación. Esperemos que esto no, algunas designaciones como esta y otras que posiblemente se den, no le cause situación interna. Hay gente criticando la decisión, incluyendo nuestro compañero Yerlán, que creo que va a tratar el mismo tema. Ahora yo digo, todo dominicano tiene derecho a ser designado en una posición pública. Una de las críticas que yo le hago a don Negro Veras fue que Balaguer, Leónel Fernández y Polito Mejía le ofrecieron cargo público en el área de justicia y él siempre dijo que no. Entonces yo lo que digo es, si tú dices que eres buen pitcher o dices que el pitcher tiene que pichar de tal forma y tú no bajas al terreno a demostrarlo, yo pienso que es vano, que es una perdedera de tiempo incluso escuchar. Amado, algo que tú también dices, criticamos a Juan Pablo Duarte porque no fue presidente. Él no decidió serlo. Entonces criticamos hoy en la actualidad a quienes de alguna forma asumen posiciones firmes en defensa de diferentes sectores. Entonces lo criticamos a nuestro héroe de la patria porque no fue presidente, pero criticamos a quienes han estado toda la vida trabajando en las luchas sociales cuando lo designan y aceptan. Negro Veras es el hombre más pulcro y equilibrado que yo he conocido en el ambiente jurídico. Un hombre correcto, pero nunca demostró eso en una función pública. Y creo que la gran mayoría de los dominicanos estuvimos deseosos de que él estuviera en una posición, pero no lo hizo. Entonces de nada valió. Sí, sí. En lo particular a todo, creo que esperamos y decimos desde acá que necesitamos gente que represente los mejores ideales, el mejor comportamiento, esa identificación de lucha, ese interés de que las cosas vayan bien en el país. Hay más allá de un partido político y al final somos beneficiados todos, señores. Hay que estar claro en algo. De las buenas decisiones que se toman de un gobierno independientemente del color o el banderío político, nosotros nos beneficiamos y tenemos una mejor nación, dejando de lado el partidismo, el populismo dentro de los partidos y ese clientelismo que se da. Necesitamos gente que nos represente, gente honrada y gente preocupada por el buen manejo de las instituciones. Enhorabuena.